Querido pueblo de Camiri, Luis Javier Rández habla, cantautor, primera voz de los Siripis. Cuando en los años 70 grabamos estos grandes temas de jugadores de mucha índole, como Vicio Ponce, el flaco Rodríguez, Salas, los hermanos López, Pizarraga, grandes jugadores que nos demostraron su habilidad con la pelota. Esos años mozos quedaron en la retina de Vivo y pude llegar a sacarles el tema, escribirles ese tema para un recuerdo de toda esa gente hermosa, de esa juventud que nos dio, que nos dio tanto, tanto placer escucharlos, verlos jugar, su habilidad. Para ello, dediqué este tema que se llama Es por Buey. Ataca Soria para Ponce, para Solida, para López, empalva perfectamente para Soligol! ¡Desperma de ahí! ¡Desperma de ahí! Por tres veces el galardón, jugando de corazón, que llegó a ser el tricampeón, con sus colores de amor, blanco azul como el amplio mar, con sus muchachos triunfó, y a su hinchada alegró, siempre salió vencedor, como el arquero merando, en Camirino hay otro igual, Cabana, Rios y Valleco, la muralla fenomenal, Rodríguez, Alas y Soto, siempre juegan sin defraudar, el Chico López brilló, y Zárraga le siguió, gran calidad demostró. Solís y Sohía, son los puntales, los goleadores del plantel, que demostraron habilidad, haciendo goles a grandes, Solís y Sohía, son los puntales, los goleadores del plantel, que demostraron habilidad, haciendo goles a grandes. ¡Buenas del arquero merando! Como el arquero medando en camirino hay otro igual Cabana, Ríos y Bañeco, la muralla fenomenal Rodríguez, Salas y Soto siempre juegan sin defraudar El chico a los pedrillo, Pizarra, Galetiquio, Gran calidad demostró Solísimos días, son los puntales, los goleadores del plantel Que demostraron habilidad, haciendo goles a grandes Solísimos días, son los puntales, los goleadores del plantel Que demostraron habilidad, haciendo goles a grandes Que demostraron habilidad, haciendo goleadores del plantel Que demostraron habilidad, haciendo goleadores del plantel